Tercero, los estados acordamos por el bien superior de las y los ciudadanos de estas entidades que en conjunto suman casi 30 millones de personas, no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares y en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o herramientas virtuales se buscará la implementación de algún mecanismo que les permita a las niñas y niños no estar en desventaja para el acceso a los contenidos educativos. Cuarto, los estados...